Muy buenos días, amigos de Batero TV. El día de hoy amanece con mucha lluvia en la ciudad de Nueva York. Desde el día de ayer se están produciendo lluvias. No sé si es una vaguada que anda, pero hay mucha lluvia. La gente tiene que salir a trabajar para poder subsistir en esta ciudad, ya que todo se ha puesto muy difícil. Usted tiene que pagar renta cara, usted tiene que pagar comida que ha subido mucho. Y esas son de las cosas que no se dicen de Nueva York. Hay muchas oportunidades de trabajo que usted en su país de origen no puede conseguirlo. Pero también hay mucha responsabilidad de pago de renta, de pago de comida, lo que usted tiene que enviarle a su gente en el país de origen. Y se hace cada día más difícil vivir en la ciudad. Mucha gente se está yendo para otro estado donde la renta es más económica. Porque si usted gana un poco de dinero y todo lo tiene que pagar en renta, la situación se le hace difícil. Es por eso que los hermanos mexicanos tienen que vivir mucho en una sola casa para poder soportar el alto alquiler y poder ahorrarse algo para mandar a su país de origen. La situación se ha puesto muy difícil también por el aumento de la violencia. La gente, usted sale a la calle y de cualquier cosa le hacen un problema. Pero esas son las cosas de vivir en la ciudad de Nueva York. Quisimos que conozca un poco más de la ciudad y vamos a ir mostrando poco a poco lo que pasa aquí en Nueva York. Esta es una mirada más a Nueva York. Desde aquí, le reporta Don Leo.